Hola amigos, acompáñenme a conocer Copa Club. Este salón VIP se encuentra en la Terminal 1 del aeropuerto de Panamá. Hemos llegado aquí porque estamos viajando en Copa y hemos hecho escala en esta ciudad. Este salón queda en un segundo piso. Se puede subir tanto por el ascensor como estamos haciendo nosotros o también por las escaleras. Podremos ingresar a través del programa Lounge Key de mi tarjeta de crédito. Pero también pueden ingresar con los programas que les detallo aquí, siempre consultando previamente. A la derecha se encuentran los baños. Aprovecharemos el ingresar para lavarnos las manos antes de comer. El baño es grande y estaba muy limpio. Aquí hay unos lockers pero están abiertos, la verdad no los veo muy seguros. Y ahora ya estamos entrando al salón. En esta área hay wifi gratis. Es la primera vez que tengo la oportunidad de ingresar a este salón. Por lo visto es bastante grande. Mi hijo ya rápidamente encontró un sitio. Y ahora vamos a servirnos algo de comer ya que tenemos solamente una hora antes que empiecen a embarcar nuestro vuelo. Nos indicaron que solo hay comida fría. Las ensaladas que ya se vieron. Sándwiches. Y algunos dulces como galleta y quequitos. Esos sándwiches que ven ahí son con jamón y queso. Y al costado están los sándwiches con pollo. Que estaban muy ricos. También cuentan con una máquina de café y muchas infusiones. Y ahora yo iré rápidamente al bar. Miren qué lindo. Cuando llegué no había nadie. Me puede pedir una copa de vino y no hay límite para poder pedir bebidas con alcohol. Claro que hay que tener cuidado de no tomar mucho antes de embarcar. Yo me tomaré esta copita. Salud. Y ahora continuemos con el recorrido. Realmente es bueno encontrar un salón VIP tan grande. Ya que he ido a otros que incluso hay que hacer cola para esperar que la gente salga porque adentro está lleno. Aquí hay una sala como para trabajar. Y ahora vamos a ver por este pasadizo que nos encontramos. Oh, hay una salita para ver televisión. Se ve bastante cómoda. Es importante mencionar que cuentan con enchufes para que puedas cargar tus equipos electrónicos. Ya casi estamos terminando de dar la vuelta a este salón VIP. Vayamos nuevamente al área de comida. Si deseas agua puedes tomarla de este dispensador. Aquí no te entregan botellas de agua o gaseosa como en otros salones VIP. También cuentan con un par de máquinas para preparar café. Y ahora sí vamos a empezar a comer algo ya que cuando uno hace escala usualmente no tiene mucho tiempo antes de abordar el siguiente vuelo. Aquí estoy llevando a mi mesa un pan con pollo y un par de quequitos. No había mucha variedad para elegir la comida pero todo lo que probé estaba rico. Ahora voy a preparar un latte para mi pequeño. Si quieres conocer Copa Club de la Terminal 2 te sugiero busques este video en mi canal de YouTube. Este lugar cuenta con una pantalla para que puedas ver el estatus de tu vuelo. Ahora me voy a dar la última vuelta para ver qué más encontramos en este Copa Club. Miren, tienen este colorido Family Room. Para que puedas venir acá con tus niños pequeños a ver televisión o jugar algo en estas mesitas. Mis papás ya entraron a este salón pero lo han hecho bastante tarde. No hay mucho tiempo ya para seguir comiendo. No podía dejar de probar estas zanahorias con una salsita que creo que es a base de queso. La verdad, deliciosas. Y estos son unos manis saladitos. Me serví otra copita de vino para poder dormir en el avión. Este salón VIP abre a las 5 y media de la mañana y cierra a las 9 y media de la noche. Y cuéntame, ¿ya conocías este salón? Si te pareció útil este video, compártelo, regálame un like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!